que onda pues ya estoy casi por llegar a la casa la casa de ustedes ya estoy aquí en tlatelolco ahorita voy a pasar por enfrente de las torres esto es tepito ya de este lado ahí vemos una de las torres de tlatelolco que están sobre la reforma de este lado ya es la de tepito ahí ven los puestos que ahorita ya se quitaron se alcanzan a ver ahí está una de las torres la torre de cuauhtémoc se llama que es esta es una de las torres de las que se recuerden que tlatelolco había muchas torres en el terremoto del 85 se derrumbaron muchos aquí en reforma que ahora son estacionamientos ahí ya se ven las otras tres torres la primera que se ve ahí es la veracruz ustedes dirán que como voy grabando voy muy despacito y voy sobre la ciclo pista de bicicletas entonces voy sobre mi sentido bueno ahí viene un señor en un sentido contrario pero siempre todos nos respetamos y procuramos darnos cordialmente los pasos esas son las tres torres son las que siguen de pie mi casa ya está muy cerca ya estoy a cinco minutos de aquí reforma pues es una de las avenidas más a que me dijo richi que ya grabe así tengo que empezar ya voy a comprarme mis habitamentos para empezar a grabar puede traer las manos y ahí están las torres ya las están viendo yo viví en esa torre que está en medio hace muchos años aquí en esta torre vive un amigo que se llama carlos que seguramente estará en mi cumpleaños y pues aquí en Tlatelolco pues tengo muchos amigos miren las tres torres que quedan de pie de Tlatelolco seguimos aquí ya que ya aquí se termina reforma y ya empieza la avenida calzada de Guadalupe que da la villa entonces pues yo creo que ya por hoy ya les este voy a enseñando un poco la ciudad espero que no se aburran con mis videos tontos pero bueno aquí ando